¡Vamos a ver a mi gente! ¡Vamos a ver a mi gente! Mi vida, mi mundo eres tú El agua que calma mi ser De día tu calor me das Escucho tú la luz que va Iluminando mi camino Jamás podré olvidar Jamás Tu forma de amar De día tu calor me das De noche tú la luz que va Iluminando mi camino Y como, como quisiera ser Y tener un corazón de piedra Para no sentir dolor Para no llorar más Y para la familia Joey La familia Bautista Arriba los amigos Ay, ay, ay De corazón a corazón Quisiera ser ciega Para no ver más De ser como una piedra Y no sentir jamás Lo que estoy sintiendo Por quererte a ti Y lo que estoy sufriendo Por amarte a ti Quisiera ser ciega Quisiera ser ciega Para no ver más De ser como una piedra Y no sentir jamás Lo que estoy sintiendo Por quererte a ti Y lo que estoy sufriendo Por amarte a ti Si, si Tan solo tengo tu teléfono Dime por qué Siempre que te llamo Todo ocupado ¿Con quién estás hablando? ¿Con quién? Te conocí, tan solo tengo tu teléfono Mi corazón me pide a gritos, llámalo ya Dime por qué Siempre que llamo suena ocupado Hace dos horas que estoy llamando Y no puedo más ¿Por qué no contestas? ¿Con quién estás hablando? Te oí, quiero tu voz Te oí, quiero tu voz Aló Aló Sí, aló Aló, quién es, quién es Aló, aló mi amor, contéstame Y que se escuchen Aló, aló mi amor ¿Cómo dicen? Aló ¿Por qué no contestas? ¿Con quién estás hablando? Si oí, quiero tu voz Si oí, quiero tu voz Estefany Estefany Y ahora que estás Galanes De la bomba Y la mano está arriba La mano está arriba Y la chena Y la chena Y la chena Arriba, 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 arriba Amor de verano Especial y amor Y cómo no recordar Y cómo no recordar Cuando nos conocimos En el sol La arena A la playa En ese verano Amor De verano De verano Que cambiaste Toda mi vida Dime dónde es aquel Amor Que contigo Tengo Mi mente Guarda grabados Díos felices Que vivimos Aquella tarde Como dos niños ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no vuelves? Aquí te espero yo Aquí en la playa Aquí en la arena Yo te esperaré ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no vuelves? Aquí te espero yo Aquí en la playa Aquí en la arena Yo te esperaré ¡Suéltame mi amor! ¡Vuelve! Un saludo muy especial Para José Ramírez ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no vuelves? Aquí te espero yo Aquí en la playa Aquí en la arena Yo te esperaré ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no vuelves? Aquí te espero yo Aquí en la playa Aquí en la arena Yo te esperaré Un saludo muy especial Para mis amigos de Chepan Chepa Canquilla 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 Chepa Canquilla